Manuel Álvarez Bravo Pionero de la fotografía artística en México Es considerado como el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX Su obra se extiende de finales de la década de 1920 a la de los 90 Nace en la ciudad de México el 4 de febrero de 1902 El siglo XX apenas gateaba y México era ya una realidad Como un moderno pero costoso ferrocarril eléctrico maniobrado por don Porfirio Díaz Quien apenas llevaba 26 años en la presidencia de una república concierto de hora francesa Dentro de la familia de Álvarez Bravo los temas referentes al arte y la cultura tuvieron una especial consideración Y sin duda esto potenció su formación artística El descubrimiento temprano de las posibilidades de la cámara le hizo explorar de forma autodidacta Todos los procedimientos fotográficos así como las técnicas de la gráfica Después de la revuelta revolucionaria el chamaco Manuel inicia su carrera de fotógrafo abordando el pictorialismo En 1930 ya casado con Lola se inicia en la fotografía documental Tina Modotti al ser deportada de México le deja su trabajo en la revista Mexican Folkways Así es como termina trabajando para los muralistas Diego Rivera José Clemente Orozco Y David Alfaro Siqueiros Es posible que los conceptos estéticos de lo mexicano de estos artistas Hayan influido decisivamente en el devenir de la obra de Álvarez Bravo Una vez se nace, una vez es su nombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre Eso es mi destino, vivir según su antojo Si aun por breve tiempo estuvieras a mi lado Envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso Dejando tu cuidado entre flores olvidado Si aun por un momento estuvieras a mi lado Para entender esta evolución expresiva de Manuel Habría que dirigirse a los tiempos de la Guerra Cristera y el Maximato Los años 20 y 30 Cuando a la par del nacimiento de estos engendros de Plutarco Elías Calles Se desarrolla en el país lo que se conoce como la vanguardia histórica de la fotografía mexicana Caracterizada por incorporar al universo visual Elementos y objetos que anteriormente no interesaban a los artistas O por reinterpretar géneros tradicionales de la fotografía Como el retrato El paisaje La arquitectura Las luchas sociales Y la vida cotidiana Las composiciones abstractas El puro interés por las texturas Por los reflejos Las sombras Y las altas luces Así como el uso de diagonales Distorsiones Repeticiones Y puntos de fuga Se incorporan al discurso de los fotógrafos Con ello Muchas de las imágenes que se produjeron en esta época Y en esta línea vanguardista Elevaron a la fotografía mexicana A un plano internacional Según Ernesto Peñalosa Miembro del archivo fotográfico Manuel Toussaint Álvarez Bravo Fue el más destacado de esta generación de fotógrafos Que renovaron radicalmente su quehacer creativo Lo cual lo llevó incluso A trabajar en fotografía cinematográfica De muchas películas Entre las que se destaca Que viva México Del ruso Serguéi Eisenstein Este revolucionario director de cine Lo llamó El maestro de los ojos Música 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 Gracias por ver el video Mientras tanto, Manuel Álvarez Bravo ya era una figura reconocida de la fotografía mundial En 1935 expuso, junto a Henry Cartier Bresson, Walker Evans, entre otros A lo largo de su vida recibió infinidad de reconocimientos nacionales e internacionales Entre los que destacan Galerías y museos han albergado su obra Diversas personalidades de la cultura del siglo XX han reflexionado sobre su obra Y han tratado de dimensionar los alcances de Don Manuel Y han tratado de dimensionar los alcances de Don Manuel En un México que desde hacía mucho tiempo se había fragmentado en sexenios Sobre su experiencia con la cámara fotográfica ¿Manuel Álvarez Bravo alguna vez sentenció? Un pájaro en el cielo atravesó Estaba yo dormido y a mi cuerpo despertó Como una luz, buca se deslizó Alcanzó las estrellas y entre ellas se perdió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!